Presentamos uno de los proyectos que viene trabajando esta Concejalía de Medio Ambiente, que como sabéis tiene asignada el área de parques y jardines, para presentar el proyecto con el cual vamos a dar solución a lo que venía siendo desde hace ya unos años una demanda de final, que además recogió miles de firmas, y que por el planteamiento del plan general, etc., no se había hecho nada hasta ahora. Este equipo de gobierno sí adquirió el compromiso de realizarlo, de darle una solución, y esa solución es la que tenemos aquí a mis espaldas en estos momentos. Se trata de la unión de dos espacios que actualmente no tienen ningún tipo de uso, están en desuso por parte de los vecinos de Sirrapando, únicamente en un momento puntual del año, que es el mes de agosto, cuando se celebran las fiestas de Sirrapando, pues se ocupa una de esas parcelas, que es esta que tenemos aquí, la parcela norte, y luego, pues eso, tal y como está actualmente articulado, pues no tiene ninguna función. Nos encontramos en un barrio de la ciudad altamente poblado, que no tiene zonas verdes de uso público, y por lo tanto, esta parcela, que tiene 3.318, al final, de la unión de las dos parcelas, va a dar como resultado una zona verde de 3.318 metros cuadrados. Lo que hacemos es unir esta parcela en la zona sur, que es fruto de una cesión urbanística en la zona, que también, como digo, no tiene actualmente uso, la vamos a unir con la parcela norte del Prado de las Fiestas, para hacer una única unidad de actuación. La actual carretera, que tampoco está en muy buen estado y que pasa actualmente por aquí, será aprovechada para hacer un camino peatonal, que sirva para unir ambos espacios. En la realización del proyecto hemos tenido en cuenta las apreciaciones y sugerencias de la Asociación de Vecinos de Sierra Pando. En este caso, lo que se pretende es tener un espacio diáfano, sobre todo pensando no solamente en las fiestas de Sierra Pando, sino en otro tipo de actividades, de tal manera que la zona arbolada va a ir en el perímetro de las parcelas, tanto en la zona norte como en la zona sur. Estamos hablando de árboles de especies autóctonas, como son robles, castaños, abedules, laureles y magnolios. El muro de mampostería, que actualmente cierra esta finca, y que hace que, evidentemente, no haya comunicación, es una de las partes que se va a proceder a su retirada. Se van a poner bancos, puntos de luz, una fuente. La zona del transformador va a ser rodeada con un seto de pitosporum, para la zona que tenemos aquí, a la entrada, donde ahora mismo hay una especie de glorieta, va a ser también rellenada de tierra, arreglada, acondicionada, y se va a plantar un magnolio, junto con la zona de escaleras, y básicamente eso es el proyecto que aquí nos ocupa. El presupuesto del mismo se ajusta a la partida presupuestaria que teníamos desde principios del año 2014, de 50.000 euros, y con eso nos va a permitir, como decía antes, cumplir un objetivo de la concejalía, que es de dotar de zonas de esparcimiento, zonas verdes, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Torlavega. Y así estamos también dando cumplimiento a uno de los objetivos de la Agenda Local 21, que persigue la creación de zonas verdes, parques y jardines accesibles a todos los segmentos de población y que configuren una red de espacios verdes, digamos, integrada con continuidad con los espacios periurbanos. Básicamente, eso es lo que hacemos. Cumplimos, por lo tanto, desde el equipo de Gobierno, una vieja reivindicación vecinal, y yo creo que el plazo de ejecución será de seis semanas, con lo cual, en cuanto estamos en estos momentos en los trámites de contratación, en cuanto esté adjudicada la obra, podemos decir que para el mes de abril estará finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!